Hola, mi nombre es Yuli Hermoso y quisiera compartir unas palabras con ustedes. No sé, me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias, o como pasas de higo, un cutis de durazno o de papel de lija. Te doy una importancia igual cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o insecticida. Soy perfectamente capaz de soportarles una nariz que alcanzaría el primer premio en una exposición de zanahorias. Pero eso sí, y en eso soy irreductible. No les perdono bajo ningún concepto que no sepan volar. Si no saben volar, pierden el tiempo conmigo. Esta fue en otra la razón de que me enamorase tan locamente de María Luisa. ¿Qué me importaban sus lápiz por entregas y sus encelos sulfurosos? ¿Qué me importaban sus extremidades del palmípedo y sus miradas de pronósticos reservados? María Luisa era una verdadera pluma. Desde el amanecer volaba del dormitorio a la cocina, volaba del comedor a la despensa. Volando me preparaba el baño, la camisa. Volando realizaba sus compras, sus quehaceres. Con qué impaciencia yo esperaba que volviese volando de algún paseo por los alrededores. Allí, lejos, perdido entre las nubes, un puntito rosado. María Luisa, María Luisa, y a los pocos segundos ya me abrazaba con sus piernas de pluma para llevarme volando a cualquier parte. Durante kilómetros de silencio planeábamos una caricia que nos aproximaba al paraíso. Durante horas enteras nos animábamos en una nube, como dos ángeles. Y de repente, en tirabuzón, en hoja muerta, el aterrizaje forzoso de un espasmo. Qué delicia es la de tener una mujer tan ligera, aunque nos haga ver, de vez en cuando, las estrellas. Qué voluptuosidad la de pasarse los días entre las nubes. La de pasarse las noches de un solo vuelo. Después de conocer a una mujer etérea, puede brindarnos alguna clase de atractivos una mujer terrestre. Entrevivir con una vaca o con una mujer que tenga las nalgas a 68 centímetros del suelo, no hay diferencia sustancial. Yo, por lo menos, soy incapaz de comprender la seducción de la mujer pedestre. Y por más empeño que ponga en concebirlo, no me es posible ni tan siquiera imaginarlo. Mi muerte está hecha de mis noches y mis días. De caminos a la escuela y al lugar de trabajo. De azúcar, pan y mantequilla. De cigarrillos y de agua ríe.